michael todas las paredes se están deteriorando mira donde yo cocino, me enfocó en ese de leño es lo unico que usted tiene ya, lo unico ¿Eso solo trate? Sí, sí. Compadre, mira cómo está el... Hablé con el delegado. Me dijo que sí, que iba a solicitar un suicidio. Me dijo que iba a salir de aquí a la comisión. No trajo a nadie. Ni ha venido un amigo. ¿Qué le pasa? No, no. Nada que ver del delegado. Podría solicitar un suicidio, pero... No, voy a traer aquí la comisión para que devaluen en tu casa. Ya, hasta ahí. ¿Nunca han venido? No. Él pasa por ahí y ni para acá, mira. No, mira, parece bien. Costinando aquí adentro, porque no tengo ni nada de eso. No tengo ningún equipo. Es de leña. No, no, no. No, no. Los equipos se echaron a perder. Mira. No tengo nada. No... No tengo nada. No... No tengo nada. Gracias.